Hola, soy Martín. Número 10. USS Johnston. Corría el año 2019 cuando investigadores descubrieron el naufragio más profundo de la Segunda Guerra Mundial en el Océano Pacífico. Se trataba del USS Johnston, un destructor que fue construido en Seattle en 1942. Medía 115 metros de largo y contaba con una tripulación de 327 hombres. El Johnston se hundió tras una increíble resistencia contra una flota japonesa. Los combates tuvieron lugar cerca de Filipinas en el Golfo de Leyte en 1944. El Johnston era parte de una flota de barcos que intentaban proteger a los soldados estadounidenses que asaltaban las playas de Filipinas para tomar el control de los japoneses. Si el Johnston y los otros barcos no hubieran estado en el área, probablemente habría sido un desastre para las tropas estadounidenses que asaltaban las playas. El USS Johnston y sus compañeros estaban superados en número y armamento. Pero los oficiales y la tripulación de estos barcos no tuvieron miedo y se enfrentaron a los japoneses sabiendo que les esperaba una batalla monumental. Al final, el USS Johnston se hundió y muchos miembros de la tripulación, incluido el capitán, se hundieron con el barco. Se dice que los japoneses quedaron tan impresionados con la valentía y tenacidad del USS Johnston y su tripulación, que un alto oficial naval japonés saludó al Johnston y a sus hombres mientras se hundía en el Pacífico. Y cuando fue descubierto, el USS Johnston se encontraba a unos 6.4 kilómetros bajo el océano, lo que lo convierte en el naufragio más profundo de la Segunda Guerra Mundial jamás descubierto. Eso es hasta 2022, cuando el Sammy B fue descubierto en el mar de Filipinas a una profundidad de 6.985 metros por un equipo de exploradores financiado y dirigido por Víctor Vescovo. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Necesitamos darles las gracias a todos nuestros suscriptores. Estamos tan emocionados de que vean nuestros videos todos los días. Y si eres nuevo aquí, suscríbete para unirte a la familia de ¿Lo puedes creer? Número 9, el HMS Triumph. Costas Toctarides es un buzo de Grecia con una habilidad especial para encontrar barcos hundidos. Y era el verano de 2023 cuando Toctarides anunció que había encontrado los restos del HMS Triumph. El Triumph era un submarino británico que desapareció en el mar Egeo que se encuentra entre Grecia y Turquía. El submarino medía 84 metros de largo y fue botado en 1938. Y durante su carrera naval, el HMS Triumph participó en un total de 20 misiones. Atacaron barcos alemanes e italianos, desembarcaron comandos británicos para misiones y rescataron a soldados aliados. Pero el Triumph desapareció en 1942 durante una operación especial. En ese momento, había más de 60 hombres a bordo del HMS Triumph. Y un piloto italiano afirmó que vio al submarino por última vez cerca de Atenas, en Grecia. Entonces, ¿qué pasó con el HMS Triumph? Costas Toctarides examinó los restos y determinó que una poderosa explosión hundió el barco mientras se estaba hundiendo. Toctarides descubrió el HMS Triumph a unos 204 metros bajo el agua y dijo que localizar el barco era la misión más difícil que había emprendido en su vida. Pero por respeto a quienes perdieron la vida en el submarino en 1942, todavía no ha revelado la ubicación exacta del barco. Número 8. Los aviones de la Laguna del Pacífico. En 2020, el proyecto Recover ayudó al descubrimiento de dos bombarderos hundidos, el SBD-5 Dauntless y un TBM-F1 Avenger. Estos tres aviones fueron encontrados mientras investigadores de la Universidad de Delaware y la Universidad de California en San Diego buscaban en la Laguna Truc en el estado de Chuc en Micronesia. Y un tercer grupo involucrado en esta misión fue el proyecto BendProp, una organización privada de buzos, aviadores e historiadores. Su objetivo es encontrar miembros del servicio de la Segunda Guerra Mundial que estén etiquetados como desaparecidos en combate en el Pacífico Sur. Los tres aviones desaparecidos cayeron durante la operación Hailstone de 1944. Esta fue solo una de las muchas misiones importantes del ejército estadounidense para debilitar la presencia japonesa en el Océano Pacífico. La operación Hailstone fue una batalla de dos días en la que se destruyeron más de 50 barcos japoneses y 230 aviones. De los 230 aviones perdidos, 30 eran estadounidenses, incluidos los dos bombarderos hundidos, el SBD-5 Dauntless y el TBM-F1 Avenger. Y al final, unos 23 pilotos estadounidenses desaparecieron durante la operación Hailstone. Los aviones estuvieron perdidos durante un total de 76 años. Los pasos para encontrar los aviones incluyeron investigar informes oficiales y leer las memorias de quienes formaron parte de la operación Hailstone. Los involucrados en esta misión también hablaron con los residentes del estado de Chuk en Micronesia para ver qué sabían sobre los aviones en la laguna de Truk. Una memoria de un soldado recordó la última ubicación de uno de los dos bombarderos hundidos, el SBD-5 Dauntless. Y esto les dio un área para comenzar su búsqueda. El equipo de búsqueda pasó más de un año investigando unos 70 kilómetros cuadrados. Muchos aviones se rompieron en fragmentos, por lo que los buzos fueron enviados bajo las olas con cámaras de alta definición. Y una vez que pudieron identificar piezas de los tres aviones, entregaron todo a la agencia de contabilidad de POUMEA de Defensa de Estados Unidos. Localizar estos tres aviones fue todo un éxito. Número 7. La colección Gurlitt. Durante un viaje en tren de Suiza a Alemania en 2010, un funcionario de aduanas alemán se encontró con un hombre extraño en el tren. Estaba actuando nerviosamente y lo llevaron a parte para interrogarlo. Su nombre era Rolf Nikolaus Cornelius Gurlitt y su padre ayudó a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial con sus obras de arte robadas. La Alemania nazi robó una gran cantidad de obras de arte de colecciones privadas, especialmente de familias judías y algunas de ellas fueron recuperadas por grupos como The Monuments Men. Este grupo estaba formado por alrededor de 345 hombres y mujeres, todos ellos expertos en bellas artes. Pero lamentablemente muchas piezas se perdieron durante la batalla o simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Las autoridades alemanas sospechaban de Gurlitt por su historia familiar y su comportamiento extraño. Finalmente allanaron su apartamento en Munich, Alemania y lo que encontraron fue un shock absoluto. El apartamento en sí estaba lleno hasta los topes. Gurlitt era algo así como un acaparador y un recluso. Era un hombre soltero y seguramente no salía mucho, ya que su padre era un ex nazi y había heredado obras de arte que mucha gente buscaba. Una vez que la policía entró en la residencia, había aproximadamente 1.400 obras de arte enmarcadas y sin marco de artistas famosos como Picasso, Matisse y Renoir. Y todas las obras de arte estaban almacenadas en una enorme pila. Si bien una vez que se descubrió el alijo, las autoridades se llevaron todo. La policía alemana no está muy segura del destino de la obra de arte debido a sus leyes sobre obras de arte robadas. Pero actualmente las pinturas y otras obras se guardan en un almacén mientras se toma una decisión. Número 6. El USS Greyback. Otro submarino de la armada estadounidense que se perdió durante la Segunda Guerra Mundial fue el USS Greyback. Salió a cumplir una misión el 28 de enero de 1944, pero el submarino y su tripulación de 80 hombres estaban desaparecidos en marzo de ese mismo año. Y el destino de este submarino sería un misterio hasta unos 75 años después cuando finalmente fue descubierto. Lanzado en 1941, el USS Greyback fue uno de los submarinos más exitosos utilizados por la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía 94 metros de largo y fue responsable del hundimiento de 14 barcos. El USS Greyback fue enviado en su décima patrulla de guerra el 28 de enero de 1944. Zarpó de Pearl Harbor para patrullar el mar de China Oriental. Luego se recibió una comunicación del USS Greyback en febrero de ese mismo año. Informaron que habían hundido dos cargueros del ejército japonés. Y en ese momento al submarino solo le quedaban dos torpedos, por lo que se le ordenó regresar a su muelle. No obstante, a finales de febrero, el submarino informó que había sido dañado por aviones enemigos. Pero también afirmaron haber hundido un transporte naval japonés. Pero después de eso, no se recibieron más mensajes. El plan era que el USS Greyback llegara a las Islas Midway, pero desafortunadamente el submarino nunca llegó. Existían registros del ejército japonés sobre el hundimiento del USS Greyback. Se registraron las coordenadas y se revisaron en 1949. Los investigadores tenían una idea de dónde se encontraba el submarino en el Pacífico. Aún así, los datos eran incorrectos y el error se descubrió en 2018. El error cambió por completo la ubicación en cientos de kilómetros. Cuando los equipos de investigación finalmente localizaron y examinaron los restos, notaron que una explosión de una bomba había provocado su hundimiento. La bomba impactó en el casco del submarino, por lo que lamentablemente no se pudo haber hecho nada para evitar la tragedia. Número 5. Operación Smash. El Día D fue un ambicioso desembarco anfibio aliado en Normandía, Francia, el 6 de junio de 1944. Casi 160.000 tropas aliadas asaltaron una costa alemana fuertemente fortificada. La valentía de los hombres que asaltaron las playas ayudó a cambiar el rumbo de la guerra en Europa. Antes de que ocurriera el Día D, había una misión de entrenamiento en marcha, conocida como Operación Smash. El objetivo de este ejercicio era prepararse para el asalto a las playas de Normandía. La Operación Smash se llevó a cabo en abril de 1944 en Dorset, en Stuttgart Bay, una comunidad en el sur de Inglaterra, a lo largo del Canal de la Mancha. Parte del ejercicio de entrenamiento consistió en desplegar tanques desde un barco donde estarían en el agua y luego aterrizarían en la playa, brindando el apoyo que tanto necesitaban las tropas. Sin embargo, cuando se desplegaron 32 tanques, 6 o 7 de ellos fueron alcanzados por el mar. El agua entró en los tanques y todos fueron enviados al fondo del mar. Y lamentablemente, 6 hombres perdieron la vida en el proceso. Lo interesante de este ejercicio de entrenamiento es que los registros de los tanques perdidos y de los hombres que murieron se mantuvieron en alto secreto durante un periodo de tiempo. Pero el ejercicio de entrenamiento brindó a los oficiales la oportunidad de evitar este terror el día de. Hasta el día de hoy, los tanques siguen bajo el agua frente a la costa de Stuttgart. Sirven como recordatorio de que sin el sacrificio de estos valientes hombres, es posible que no hubiéramos ganado la guerra. Número 4. Los bombarderos del mar Adriático. El año pasado, en 2022, se hizo un descubrimiento sorprendente. Equipos de investigación del Pentágono y la Universidad de Delaware buscaron en el mar Adriático, cerca de Italia, algunos bombarderos B-24 Liberator desaparecidos que se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda incluyó al cofundador del proyecto Recover, una organización dedicada a encontrar y recuperar a los 80.000 militares estadounidenses que han sido catalogados como desaparecidos durante conflictos que se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Encontraron 3 de los 5 bombarderos B-24 Liberator que desaparecieron sin dejar rastro durante la década de 1940. Estos investigadores peinaron unos 62 kilómetros cuadrados en el Adriático en busca de los restos de los bombarderos B-24. Y después de algunas semanas de búsqueda, se descubrieron 3 de los 5 aviones. Luego los investigadores pudieron enviar embarcaciones no tripuladas bajo el agua para extraer los números de los aviones de los restos e identificarlos como los B-24 desaparecidos. Esta fue una noticia increíble para las familias de los hombres de los 5 bombarderos B-24, ya que habían estado desaparecidos durante 80 años. Se cree que los 5 aviones resultaron dañados durante una misión de bombardeo y desafortunadamente nunca regresaron a su base aérea en Italia. Número 3. El USS Albacore. Los restos de un submarino fueron encontrados frente a las costas de Japón en 2022. Los restos fueron examinados y se confirmó que pertenecían al USS Albacore. Era un submarino que desapareció frente a las costas de Japón el 7 de noviembre de 1944. Se informó que el USS Albacore estaba retrasado cuando no regresó a la base. Y el misterio del destino del barco ha perseguido a muchos durante décadas. El USS Albacore tenía una tripulación de 85 hombres cuando desapareció. Fue encargado en 1942 y el submarino medía 95 metros de largo. También fue reconocido como un activo para la Marina de los Estados Unidos. Fue responsable de hundir al menos 10 barcos enemigos durante la guerra y fue considerado uno de los mejores en realizar el trabajo. Las victorias llevaron al USS Albacore a recibir 4 menciones de unidad presidencial y 9 estrellas de batalla. En algún momento del 7 de noviembre de 1944 o antes, el USS Albacore chocó contra una mina enemiga mientras estaba sumergido. El daño provocó que el submarino se hundiera llevándose a sus 85 hombres a una tumba de agua. El submarino y su tripulación estuvieron desaparecidos durante muchos años y las familias estaban comprensiblemente angustiadas porque no había nada registrado sobre el destino de los hombres. El submarino hundido fue identificado por un grupo de investigación japonés en 2022. Se notificó a las familias de los 85 hombres desaparecidos y en el momento de grabar este video se había contactado a unos 76 familiares vivos de los 85. La Marina de los Estados Unidos emitió un comunicado tras el descubrimiento del USS Albacore y en él explicaron que el lugar del naufragio representa el sitio de descanso de los marineros que dieron su vida en defensa de la nación. El Albacore fue uno de los 52 submarinos que se perdieron durante la Guerra Mundial y ahora varios grupos de investigación están trabajando para asegurarse de que se localicen todos los submarinos que faltan. Número 2. Vuelo 19. Un vuelo de entrenamiento de rutina tuvo lugar el 5 de diciembre de 1945 en Fort Lauderdale, Florida. Cinco torpedos TBM Avenger partieron de la estación aérea naval. Debían participar en un ejercicio de entrenamiento de 3 horas de duración conocido como problema de navegación número 1 y durante la misión se les ordenó seguir una trayectoria de vuelo y en algún momento lanzar con éxito sus torpedos. Los 5 aviones eran conocidos como el vuelo 19 y su historia es un misterio para todos los tiempos. La trayectoria de vuelo tenía forma triangular y los 5 aviones fueron enviados sobre el infame Triángulo de las Bermudas, una sección del océano Atlántico Norte donde aviones y barcos han desaparecido sin dejar rastro y para aquellos que no lo saben esta área es del tamaño del estado de Alaska que es enorme. La misión de entrenamiento del vuelo 19 iba bien pero rápidamente todo se convirtió en un caos. El piloto principal de la misión descubrió que su brújula no funcionaba y que las condiciones climáticas se habían vuelto difíciles debido a la lluvia, el viento y las fuertes nubes. Uno de los pilotos de esta misión enviaría por radio a la base el siguiente mensaje. No sé dónde estamos, debimos habernos perdido después de ese último giro. Los 5 aviones se perdieron por lo que el líder del vuelo tomó la decisión de volar el grupo hacia el noreste, lo que los habría llevado al medio de la nada en el Atlántico. Deberían haber intentado volar hacia el oeste y tal vez habrían llegado a Florida. Se enviaron aviones para buscar los aviones del vuelo 19 desaparecidos. Al parecer uno de los aviones de la misión de búsqueda explotó y se estrelló en el océano. Fue otra tragedia en un día bastante difícil. Se enviaron 300 barcos y aviones para encontrar el vuelo 19 pero buscaron a 776.996.4 kilómetros cuadrados y no encontraron nada. Un teniente de la marina involucrado en la búsqueda dijo simplemente desaparecieron. Teníamos cientos de aviones buscando, buscamos por tierra y agua durante días y nadie encontró los cuerpos ni los escombros. Ha habido intentos desde la segunda guerra mundial de encontrar el vuelo 19. En 1991 se hizo un descubrimiento frente a la costa de Fort Lauderdale. Se encontraron restos de un avión pero desafortunadamente no estaban conectados con el vuelo 19. No obstante, recientemente un grupo afirmó haber encontrado un campo de escombros en el océano y creen que podría estar relacionado con el famoso vuelo 19. Pero hasta el día de hoy los restos encontrados siguen siendo objeto de debate. Número 1. El Bismarck. El Bismarck, el orgullo de Alemania y el principal acorazado se embarcó en su viaje inaugural en 1939 listo para convertirse en el arma más formidable de los mares. Este gigante de las olas era una fortaleza imponente que contaba con una potencia de fuego incomparable. También tuvo la distinción de ser el primer acorazado alemán desde la Primera Guerra Mundial. Con una extensión de más de 244 metros albergaba una tripulación de más de 2.000 oficiales y soldados. En la primavera de 1941, al Bismarck se le encomendó una misión monumental, interceptar y eliminar barcos que transportaban valiosos suministros desde Estados Unidos a Gran Bretaña. Esta operación cuyo nombre en código es Rainer Moon preparó el escenario para una confrontación de alto riesgo. Diez días después de su misión, el Bismarck se encontró frente a dos acorazados británicos, el HMS Prince of Wales y el HMS Hood, en las turbulentas aguas del Estrecho de Dinamarca, entre Islandia y Groenlandia. Tomado por sorpresa, se produjo una furiosa batalla y el HMS Hood, que alguna vez fue el orgullo de la flota británica, sufrió graves daños y se encontró con una tumba de agua. Si bien el Bismarck no salió ileso, el implacable intercambio de disparos dejó al acorazado alemán vulnerable con fugas de agua y fugas de petróleo. Entonces, en un intento desesperado por sobrevivir, el capitán del Bismarck trazó un rumbo de regreso a Francia, que en ese momento estaba bajo ocupación alemana para realizar reparaciones cruciales. Mientras el Bismarck luchaba por llegar al Santuario de las Aguas Francesas, los barcos británicos, alertados del paradero del debilitado adversario, rápidamente se acercaron para matarlo. Los aviones bombarderos se unieron a la implacable persecución, provocando una lluvia de destrucción sobre el barco. Luego, en el acto final, el HMS Dorseshire asestó un golpe decisivo, lanzando dos torpedos que dieron en el blanco. El Bismarck, que alguna vez fue un símbolo del poder naval alemán, sucumbió al implacable asalto, hundiéndose en las profundidades del océano Atlántico y cobrándose la vida de alrededor de 2.000 miembros de la tripulación. En 1989, se inauguró el lugar de descanso del Bismarck, a unos 644 kilómetros de la costa de la ciudad francesa de Brest. El poderoso barco se encuentra ahora a unos asombrosos 4.785 metros bajo la superficie. Este titán de los mares, que solo duró 10 días en servicio, tardó casi medio siglo en revelar al mundo sus secretos sumergidos. ¿Cuál de estas historias de la Segunda Guerra Mundial fue tu favorita? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!